Ese triunfazo importantísimo hay acá en Quilmes, ratifica un poco el presente, ¿no? De Almagro, cuatro partidos sin derrota en esta temporada. Sí, hoy sabemos que va a ser un partido duro, más por la necesidad de ellos de ganar, después de la semana dura que tuvieron. Bueno, nada, lo importante es que nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, hicimos bien las cosas, plamamos nuestra vida de juego, que es lo que intentamos siempre, y gracias a ello logramos tener los tres puntos. Puede darse esto, el otro día hablamos con el Católaro, que Almagro juega un poquito mejor de visitante que de local, ¿a qué crees que se puede dar esto? No, no sé, nosotros intentamos siempre programar nuestra idea de juego. Yo creo que también eso puede ser, porque de local tenés la obligación siempre de ganar, y en la desesperación del rival nosotros sabemos aprovechar esa desesperación. Pero bueno, nuestra idea siempre de juego es siempre la misma, y salimos a ganar tanto de local como de visitante. Ahora, explícame vos, ahora se lo voy a preguntar a Grelac, cuando termine de hablar acá, porque conoce a medio punto, ¿qué pasa en los primeros 15 minutos del segundo tiempo? Donde el equipo entra dormido, tuvo un refresh con Rafaela también, casi, es más, casi hace el gol kilme del empate. Sí, es algo que hablamos bastante de nosotros y el cuerpo técnico, pero bueno, también es mérito del rival, ¿no? Ellos iban perdiendo uno a cero, y obviamente los primeros 10 minutos, 15 iban a dejar el resto que tenían para tratar de empatarlo. Por suerte hoy lo pudimos bancar, que en las fechas anteriores no lo logramos, y eso es importante y es mérito de todos. Faltan dos partidos para finalizar el torneo, y hoy Almagro está a un solo un punto de la punta. ¿Se veían así en este instante? ¿Y qué crees que está para Almagro, no? ¿Qué crees que está este equipo para finalizar en mayo? No, nosotros estamos tranquilos. Yo creo que nadie se esperaba que estemos hoy a donde estamos ahora. Bueno, la idea nuestra, el primer objetivo que nos planteamos era entrar a la Copa Argentina. Quedan dos partidos y tenemos bastantes posibilidades. Pero nada, vamos partido a partido, paso a paso, tranquilo. Gracias, Eze. Gracias a vos. Gracias.